Tu señor está cerca y tus mandatos son estables Hace tiempo comprendí que tus preceptos son para siempre Para siempre, respóndeme Señor Sean todos bienvenidos a esta lectura de la palabra de Dios Hoy meditamos Juan 14, del 1 al 6 No se turbe tu corazón Una de las frases más recurrentes en la Biblia es No temas, yo estoy contigo Es la promesa que Dios hace a su pueblo y que mantiene a través de su historia El Dios que le ha hecho salir de Egipto y desafiar el poder de los faraones No abandona a su pueblo, sino que le acompaña en la dura travesía Camino hacia la libertad Esta es nuestra fe Creemos que Dios es amor Y que ese amor se mantendrá siempre En las buenas y en las malas En la salud y en la enfermedad De noche y de día Lo sepamos o no Una vez más, San Juan nos indica Dónde está la raíz y el fundamento de nuestra vida Nos sostiene una promesa que no fallará Un amor a prueba de fuego En este trozo del Evangelio Jesús alienta a sus discípulos en la antesala de su pasión Se acercan momentos duros, difíciles Que les hará dudar y cuestionar Todo lo que hasta ahora ha sido para ellos su esperanza Por eso Jesús les dice No se turbe tu corazón Cree en Dios y cree también en mí En el momento de la prueba Serán esas palabras las que les mantengan firmes en la fe En muchos momentos de nuestra vida Se nos presentan la prueba y la duda Se ponen en cuestión muchas cosas Que antes eran nuestras seguridades Y nos quedamos sin suelo En nuestra vida de fe Solemos tener altibajos Y hasta largos periodos de sequedad y desolación Que nos hacen sentir muy lejos de Dios Sin fervor ni deseo de orar Tal vez hasta queramos volver a estar como antes Cuando no conocíamos a Jesús Y todo era, entre comillas, más normal San Ignacio de Loyola aconseja En tiempo de desolación Nunca hagas mudanza Más bien, permanece firme y constante En los propósitos y determinaciones que hiciste Cuando estabas en consolación Porque es muy fácil seguir a Jesús cuando todo va bien Pero cuando las cosas se ponen difíciles Ahí la tentación es salir corriendo Recuerdo mis tiempos de noviciado Cuando tuve mi primera crisis Quería regresar a mi casa Estaba convencida de que la vida religiosa no era para mí Entonces llamé a mi mamá Para darle la noticia de que volví a casa Y mi sorpresa fue que ella En vez de apoyarme Me dijo que me la pensara Que luchara por mi vocación Y me pidió que me quedara un mes más Y que después de ese mes Si seguía con la idea de retirarme Entonces me esperaba en casa Con las puertas abiertas Siempre doy gracias por las palabras sabias de mi madre Nadie aconseja más allá de lo que vive Y ella, como buena madre Sabía lo que era ser fiel Descubrí que la perseverancia se fundamenta No tanto en nuestro sí Sino en el sí que Dios le ha dado a nuestra vida Y en su promesa de estar con nosotros siempre Esta promesa de Jesús Nos saca de nuestros miedos A no tener un lugar Un amor estable Un hombro Donde reclinar la cabeza El mundo puede ofrecernos ciertas seguridades Pero Jesús Nos ofrece un lugar seguro Su corazón Su morada Allí donde seremos realmente felices Jesús quiere disipar todos nuestros temores Y alzar nuestra mirada a la esperanza que no falla Así nos quiere Él Enraizados y cimentados en su promesa Yo soy y seré tu camino Tu verdad y tu vida Nadie va al Padre si no es por mí No temas Yo estoy contigo Y he derramado mi amor En tu corazón Romanos 5.5 Y cumpliré Tus decretos Escucha mi voz Por tu misericordia Espero tu palabra El sal Y ORUX Ay doctrina verde mi voz Y me gustó Y me gustó El sal receber